El remate de Estetes en Natural Con un desarrollo, una calidad, una genética que realmente deslumbrante el encierro Néstor Hugo Fuentes Huelgan las palabras, miren ustedes las imágenes Y por supuesto escuchen los testimonios de esos orgullosos criadores de la provincia de La Pampa Vinieron colegas de todas partes Vinogaby de Córdoba, Mauricio de Tres Arroyos Bueno, los chicos de La Pampa, El Colorado, Hermes La verdad que fue un evento muy importante Queríamos destacarlo como la fiesta del creador de La Pampa Porque es una fiesta Ellos vienen a mostrar lo que tardan un año en producir En lo que invierten, en lo que trabajan todos los días de su vida Con viento, con agua o sin agua Con condiciones adversas o no Bueno, hacen esto que viste hoy Hay un equipo grande atrás Chicos jóvenes Los abuelos de la casa, como les digo yo Que coordinan este trabajo Y lleva varias semanas Llevamos dos o tres semanas anotando consignaciones Como vos decís Una jaulita, 20 animales, 10 animales Hay gente que cerró la aguada en el oeste Y dice, te voy a mandar lo que agarre Esa es la tónica del oeste Y te mandan lo que pueden agarrar Completen la jaula o no Y eso lo valoramos un montón Porque es parte de la idiosincrasia de nuestro paisano Como le decimos nosotros cariñosamente Y está buenísimo que hoy lo podamos mostrar Y que lo conozca todo el país Porque es una realidad de nuestro pais Como se junta y de a poquito Empezaron a llegar el martes a la tarde El miércoles a la mañana Algunos muy prudentes, muy puntuales Como habíamos solicitado Y a algunos se les complicó Y llegaron el jueves pasado el mediodía Pero bueno, le agradecemos a todos El que hayan participado de esto El que hayan hecho el esfuerzo El que estén acá Con los dos, tres, cinco animales Una jaula completa o a veces dos o tres Hay remisiones grandes como mencionábamos De productores de gran tamaño de nuestra provincia Pero también hay pequeños y medianos Y valoramos todos los amigos Creo que el esfuerzo lo hacemos entre todos Ellos como productores para enviar la hacienda Nosotros el gran trabajo con el equipo de trabajo de la feria Los chicos laburaron sin comer casi Sin parar Desde que arrancaba la mañana Hasta la noche Hasta la última hora Y eso la verdad que no tiene precio Y el precio se va haciendo Los lotes que tienen calidad Que tienen genética Subieron muy alto Se paga El buen lote El que tiene algo de plazo Se paga Los lotes premiados Las cabañas Quiero agradecer muchísimo La colaboración de los cabañeros Que participaron de este evento No solamente como jurados Sino también con la puja Por los lotes de calidad Que es un ida y vuelta Siempre hablamos de esto en casa Es un ida Una ida Y una vuelta En octubre tenemos el remate De reproductores El criador Bien y compra genética Hoy los cabañeros Devolvieron ese vínculo Comprando el ternero O la ternera En este caso Que produce el creador de la pampa Pero bueno Se fue comercializando Lo más grande Que fue la fila de novillo Y de ternero Que viene siendo Lo más buscado Junto con lo que es para madre La verdad que El marco de público Fue muy bueno Tanto de vendedores Como de compradores Y nos encontramos Con una parte compradora Muy ágil Muy importante Para eso Y fue saliendo Bastante rápido La hacienda Para el volumen que teníamos Tenemos 8.000 ¿Sabes que noté En este remate? No solamente Euforia La gente Alegría De ver la calidad Sino también Orgullo En ustedes Los integrantes De la feria Si la verdad Yo Hace hoy Va a ser 10 años Que estoy en la firma Y de los remates Especiales Que me ha tocado Sin duda Este es el más lindo Por el encierre Por el número Del encierre Sobre todo Y por la calidad Y el encierre Que había Entonces Esas cosas Uno por más que Nos cansamos A la hora de trabajar De encerrar Clasificar Después cuando Cuando uno ve El productor Que le gustó Como quedó Su lote El comprador Que viene Gente que hacía Añar Y no venía Y te felicita Entonces A uno eso Nos llena de orgullo ¿No es cierto? Y después De ver la agilidad Y el interés En la hacienda Que produce La Pampa Sin duda Que es un punto Muy importante La Pampa En su momento Cuando Esto sin ofender A nadie Pero cuando En provincia De Buenos Aires Se buscaba El ternerito Bolita esa Que tenía Más salida Nosotros siempre Seguimos con la línea Del angus grande Del angus Para hacer exportación Y a la larga O a la corta Ahí va a ser La salida Y creo que hoy Se está reflejando Hoy vienen acá A comprarnos Los terneros La mayoría De los que vinieron Son todos exportadores Que vienen a buscarlo Porque es un ternero Que no se queda En el engorde Que va a ser Un animal grande Para poder meterle 500, 550 kilos O 600 kilos Como saben hacer En el norte De La Pampa Y sin duda Que ese ternero Se encuentra acá Y bueno Uno de los Que le porfiamos A lo que eran Las líneas genéticas Es Ramiro Ruiz Que vos estuviste Con él hablando Bueno Él siempre mantuvo La línea Del toro grande Del angus Largo Para hacer novillo pesado Y hubo un tiempo Que nos costó Nos costó Por el tema De esto que te digo Que estaba de moda Otra línea genética Y bueno Gracias El ternero bolita Gracias a Dios Que lo mantuvimos Y bueno Ahí están los resultados Del remate Los que podemos entrar Y trabajar en la firma Somos unos tocados Con la varita Porque tenés una biblioteca Como es fuente Para aprender Y que te enseñe Y que se dedique el tiempo De dedicarle a la gente joven A armarla A hacerla A gusto La verdad Que somos unos Unos bendecidos En ese sentido A la hora De laboralmente ¿No es cierto? Te ayuda a crecer muchísimo Bueno amigos Hacemos ahora Un breve corte Y enseguida Continuamos con más Palabra Rural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!